¿Qué onda, banda? Y nomás porque ustedes lo pidieron, tenemos al Yoku. ¡Qué tranza, raza! ¡Ea, qué rollo! ¿Qué onda, Yoku? ¿Cómo estás? No, pues la neta, bien, bien, carnal. Aquí el tiro. A gusto. Oye, pues ya con toda la noticia, ¿no? Que todos saben del nuevo ascenso, ¿no? El nuevo, o sea, de los nuevos participantes, ¿no? Para la próxima temporada de Décimo Rey. Así es. Afortunadamente nos pegamos el playoff ahí con una batalla con el compito Elías y pues salimos victoriosos y nos quedamos en la liga para la siguiente temporada. Una liga muy interesante, la verdad. Sí, a huevo. ¿Y cómo te sientes? ¿Está chilo? A huevo no, supongo que sí, ¿no? No, pues la verdad yo me siento bien, güey. La neta, me siento chilo. Siento que puedo dar un buen papel. Voy a sacar cura nomás, yo no. La neta ya voy a sacar cura, voy a rapear como yo quiera. A huevo, pero igual tirándole a ganar, ¿no? O dos, tres. Sí, la neta, la neta más tirándole a hacer técnicas, güey. Chimón. Quiero empezar a hacer técnicas, güey. Quiero empezar a hacer una manera diferente acá como de rapear. Quiero, quiero evolucionar un poquito más para, para poder dar un show chilo más que nada. No, no tanto un sobrepensar una rima, sino un show chilo, fluido, freestyle. Chimón. Sí, a huevo. Entonces, pues ahora que dijiste eso, ¿no? Tú como tu estilo, ¿qué es más o menos en lo que te gustaría? Pues igual, tal vez no implementar así, no tal cual, porque pues es tu estilo de siempre. La neta, a mí me gusta la sangre, güey. Yo soy de tirar sangre, güey. Me gusta. Atacar así. Y tirar el cuello. De repente me pongo metriquero, güey. Ajá. Es algo que me llama la atención, me sale un voluntario, de repente unas métricas, unas estructuras ahí, pero pues a mí lo mío es tirar a sangre. Pues al cuello y tenga lo que tenga que ser una batalla chila. Ajá. Y el estilo, como decimos, Rey, pues es un poco más como estructurado, ¿no? O más dado a imaginar, ¿no? A expandir las ideas, ¿no? Los temas, lo que se califica. ¿Y a ti te gusta más el atacar? Ajá. O sea, obviamente se puede atacar con los estímulos, pero pues también ya muchas veces no todos los estímulos pueden ser algo para atacar, así. Ah. O sea, todo puedo perrimar, sí, pero pues de repente me sale mesa o alguna cosa así diferente, entonces no es como... Y te pego con el filo de la... Sí, sí, es como de que te pego con la galaxia porque tu mamá... No se puede, pues siempre, entonces también tratar de desarrollar un poco el lado del freestyle, de... El estilo libre, tal cual. El estilo libre más que nada, pero también no dejando de atacar y haciendo, pues, un rapeo bien, tratar de mejorar ese... Libre y atacando siempre. Así es, siempre ha sido así, atacar, atacar y atacar. No, pues hay que ver entonces cómo ahora en esta temporada lo adaptas, ¿no? Así... Igual y hasta los jueces se sorprenden y todo. Pues a ver cómo va, porque ya, ya sería, no, no, no estoy tan, tan lejos de estar en la liga, aparte de que ya estoy, sino que pues yo ya tuve dos, dos batallas, que fue la exhibición con el Metric. Chimo. Y pues el playoff con, con el IAS, entonces ya tengo un poquito de tablas, ya sé un poquito más como se siente estar en el escenario, frente a la cámara, ya frente, puertas cerradas, frente a la gente, entonces ya la siguiente temporada, la primera batalla, siento que voy a estar un poquito más familiarizado. Chimo. Y pues sentirme un poco mejor, ya no sentir tanta presión y pues, pues ahora en esta liga por lo menos siento que yo, que no hay ningún rival fácil, no, nadie, todos tienen su complejidad, todos tienen su modo y todos tienen su historia. Entonces, ¿y a ti te gusta prepararte antes, entrenar, analizar, investigar, no sé, o te dejas tal cual escuchar y no practicar, pero no llevarlo al día, pues? Mira, yo la neta no entreno tanto, así de decir, ey, me voy a poner un formato, me voy a poner de esos formatos individuales, no me pongo, es muy raro, de repente nomás puedo sacar cura, más a mí me, 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 me da más la cura de, de rapear así, que estoy en el patio, estoy haciendo algo y me pongo a rapear con una bocina que yo tengo, mientras estoy haciendo lo que tengo que hacer y es, es mi manera de entrenar, de repente voy a la laguna con los plebes, pero es que. A rebotar nomás, que te contesten, no sé. Sí, pues, más, más acá decir algo a alguien más, pues, para, para quitarte la, la malilla, pues, de que no hay competencias o va a tardar una mucho y, pues, vas a, a sacar cura más que nada y, pues, también a, a pulirte con, con los demás. Ah, bueno. O sea, ¿te gusta más tirarlas al, al aire acá, pues, así, tú solo practicar, pues, o sea, o no tanto practicando, ¿no?, sino como desahogándote. No, pues, es, siempre he sido más de practicar yo solo porque, pues, donde yo vivía, pues, en Hermosillo antes cuando, cuando empezaba a rapear y éramos tres compas en un parque nomás diciéndonos cosas, diciéndonos cosas personales para sacar cura. Ajá. Entonces, por eso me gustó mucho la sangre porque sí empecé yo, o sea, con mis compas así entre el parque éramos tres, cuatro morros acá y nos empezábamos a tirar, que tu hermana es, tu ex novia es esto y, pues, nomás para sacar cura y es un montón de, de le agarré a la, a la mola la sangre, pero, pues, es. Es lo que habían entre ustedes, pues. Sí, pues. Y cómo, a cómo se llevaban pesado, a la mejor, machino, llevamos bien pesado. Un saludo con mi compita, el, el, el Mario y el Pepo, que se van a acordar de cuántas. Se lo expresaban con, con rimas nomás acá, pues, así, las mismas carrillas que se daban, así. Rimas feas y memorables, güey. Ah, güey. Y fue como que te, fue lo que te gustó, pues, desde un inicio. Sí, la verdad que sí, la, la, la sangre sobre todo, pues, porque uno empieza viendo las batallas, así, por lo menos yo he visto las batallas que más vi al principio eran pura sangre, eran, ya ves que antes eran los, los títulos de las, de la recopilación en 2017, los cuatro por cuatro más mortales de acá. Y se ponían a tirar y se tiraban con todo y era, y era lo chilo, pues. Sí, mojo. Era lo que te animaba a, a ver el conflicto, así, como, como tal de tirar y responder y de que te tiren y responder y rebatir lo que te están diciendo, los chilo, pues. O sea, contestar acá. Sí, es lo, es lo que te, lo que te impulsa o lo que, no sé, te genera una emoción, por lo menos a mí me genera una emoción, así, guay. Para estar al pendiente, así, como, quién cae primero, así, no sé, quién es el que le riega acá. Es golpear y golpear, y el que deja de golpear, pierde. A huevo, sí, a huevo. Oye, retomando un poco de lo, del ascenso, ¿no? A décimo rey, ¿cómo estuvo el rollo para el ranking? ¿Cómo, cómo se te hizo el proceso? Eso, como, digo, igual no todos, no todos sabemos, ¿no? Como que todos es, como que, ah, vamos a la plaza y el insert o lo que sea, ¿no? Y ya. Pero, para este tipo de, de ligas, ¿cómo está el, el rollo? ¿Cómo lo haces? Lo que, lo que fue para la, por lo menos en, lo que fue el primer ascenso de aquí de Ciudad Oregón, el primer que se da, desde el décimo, es, fue muy, todas las competencias que había eran décimos. Décimos, no, décimos, sino ascenso. Ok. Eran ascenso, 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 ascenso. Ah, ok. Una racha de que todas eran. Sí, puras ascenso. Era para juntar puntos. Sí. Podía haber cuatro compas de ascenso y una normal. Ah. La del desestrés, así como para que no sientan la presión. Sí, la otra es tres compas de ascenso y, y de repente ya no había compas. Y ya se iba a acabar el ascenso, se iba a acabar la liga y sobres, terminen de hacerlas y, y es donde vinieron las, las puntos dobles y, y se, y se hizo bien cardíaco la verdad porque en ese momento todos estaban muy parejos. Cualquiera que, que ganara puntos dobles y dejara a la mayoría, por ejemplo, a mí, a la Maya, al Reyes, al NID, aunque el NID se fue muy arriba, al Sergio, abajo para poder ascender y cualquiera podía ascender. Ajá, y llegó un punto que, que el Sergio, el Sergio, ese bato, se aventó dos skills, creo que ganó una y la otra perdió en la final, o, o semifinales, no me acuerdo. Ajá. Y fue el décimo puntos triples y se fue para arriba, güey, la ganó y ascendió directo, güey, me bajó del segundo lugar a mí. O sea, en dos, tres compas acá ya. En dos, tres compas me bajó. Y las cuentas le dieron, pues, más bien. Sí, güey, bajó a la mayoría. Él estaba como en octavo y de repente se fue para segundo, directo. Sí, y disculpa no que te interrumpa, pero es como que dentro del, del paquete, ¿no? De que no es tal cual como en la plaza, ¿no? Como si fuera en la calle un tiro, ¿no? De que, pum, ya te tumbé y ya, ¿no? Aquí es, ah, pero en otra competencia yo tuve tanto y tú no fuiste y, digamos, no, no tuviste esos puntos y acá y, pum, o sea, le dio la vuelta a la, a la moneda, pues, o sea. Sí, sí, es que eran, eran diferencia de puntos. Ajá, o sea. No, no era mucha diferencia tampoco, pues, por eso con los puntos dobles podían. Fue más, más la sor, por eso, pues, era. La sorpresa todavía, pues, ¿no? De que estaba casi parejo acá. Es que, literal, cualquiera que esté del top ocho, del primero al ocho, cualquiera podía ascender. Si se juntaban las piezas en ese momento necesarias, podía ascender cualquiera. Entonces, en la última fecha. Se la rifó acá en esas. Sí, pues, fue, fue un décimo, entonces yo, yo me aventé una suicida, me, me fui con el Amaya, el Amaya iba en cuarto lugar, entonces era como que estábamos muy parejos, estábamos a tres puntos de distancia y era de que si no le gano y me ganan antes, yo, yo pierdo, yo no haciendo, o sea, yo, ni el playoff roso. Entonces, fue una kamikaze de que si perdía el Amaya, el Amaya iba a ascender y si ganaba, pues, yo ya ascendía, aunque sea, perdía a rozar el playoff. ¿Pero qué dijiste? ¿Que queda entre compas acá? Bueno, todos somos compas, ¿no? Pero. La verdad me dolió. Ajá. Me dolió, pero pues, ni pedo, se tenía que hacer. Era para ti, pues, tenía esa estrategia, pues, ahora sí. Sí, pues, ya era mente estrategia. Ajá, justo como el puntaje de él, pues, también, o sea, ahora sí que es jugar con todo. Sí, le tocaba con alguien más y no lo eliminaba, yo, estábamos igual peleando por los puntos y eran tres de diferencia. Una ronda que él pasara, que yo no, ahí se iba a acabar el cuento. ¿Sí? Y, pues, ni modo, en primera se fue mi compa. ¿El Amaya? El Amaya. Sí, mon, pero, pues, ¿todo bien contigo, pues? No, pues, es donde, pues, me gané mi boleto para el playoff y lo que pasó ese día, pues, fue lo que pasó. Sí, o sea, es ese tipo de constancia, pues, ¿no? También como estar asistiendo a las competencias, pues, ¿no? Y que más que todas esas tuvieron puntaje, pues. Entonces, fuiste, 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 llegaste alto y como que en las últimas, ¿no? Como que por acá no hubieron más puntos, se dieron el encuentre. O sea, tuviste que tomar la decisión con el Amaya. Es mucho más estrategia, ¿no? Este tipo de competencias, pues. Y es mucho. Sí, es saber mover todo acá. Mucho de constancia también, porque si no vas a una compa, son puntos que no recuperas. Entonces, yo no fui mucho. O sea, de mínimo, ¿sacas algo? Sí, sí, sí. Aunque fueran tres puntos, son tres puntos arriba de alguien más y esos tres puntos te pueden hacer hacer. Y son tres puntos que se los va a llevar otro, si acaso no, otro güey, pues, o sea. Entonces, es como que estaba bien cardíaco porque fueron las barras urbanas, entonces, fui creo que las últimas dos nada más y en la, en la, y no, no gané ninguna. Quedé, quedé casi a las puertas y los puntos que me daban me alcanzaban nomás para superar a este vato en tres puntos. Ajá. Y, y luego me quedaba en segundo, pero el NID ya no lo alcanzaba porque este vato estaba ganando todo. Y. Que sí, fue bien cardíaco, pues, como lo podían bajar a él, como de repente en el décimo, como pasaron dos rondas, él ya no lo bajaban. Y, de hecho, no lo bajaron. Entonces, directo, ¿quiénes pasaron? Pasaron el NID y el Sergio. A huevo. Unas, unas promesas muy prometedoras de que es Ciudad Oregón, próximamente para el mundo. Ajá. Y tú en, en el, pues, ya en el décimo, en la competencia, ¿no? Pues, acá. Ya, ya, pues, en el, en el último décimo me tocó con, pelearme el playoff con el Elías y fue una noche bastante buena y, pues, nos quedamos en la liga. A huevo. ¿Y el Amaya? ¿Qué onda? No, pues, mi compa, ni pedo. ¿Para la próxima acá? Para el próximo ascenso él va a ascender. Amaya para el 2023, ya lo sabía. A huevo todo bien. Suponiendo, ¿no? Dentro de los mismos eventos, ¿no? Que, como esta liga que te, pues, es a lo largo, ¿no? Del tiempo, pues, y va al ascenso, ¿no? Para poder formar parte de ella, ¿no? Ahorita, pues, ya te despreocupas, ¿no? Ya, ya está más tranquilo, ¿sí? ¿Tienes tiempo para ir a otras competencias, no sé, dentro de las, de aquí del estado? ¿Cuáles son las que más asistes o te llaman la atención o no sé? No, pues, la, la verdad, yo, yo quisiera empezar a salir un poquito ya más del estado, si, si se permitiera, pero, pues, la verdad, ahorita, por las condiciones que, en las que estoy, de, pues, familia, casa, trabajo, entonces, pues, no se me permite salir tanto, pero, pues, cualquier competencia que sea aquí o que se pueda salir, vamos ahí a estar representando. Y, de hecho, el, en noviembre tenemos el final de temporada de la Plaza Güey y estamos clasificados y, pues, ahí vamos a estar en Guaymas representando a Ciudad Oregón. ¿Cuándo dijiste? ¿El 20? El, creo que, creo que no puedo decirlo. Ah, perdón, perdón, perdón. No, 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 ajá. A huevo. Sí. ¿Y de las ligas locales? No, pues, de las ligas locales, pues, ahorita aproximadamente va a haber unas tercias, unas tercias que, que se van a estar dando, creo que en la laguna, y, pues, voy con mi compita La Maya y el, y el JC vamos a estar haciendo la tercia, la tercia del morbo. La huevo. No, y está como que prometedora, ¿no? Si se está haciendo el, pues, como el morbo, ¿no? También, así, de quién está entrando, quiénes. Sí, quién, quién, quiénes van a entrar, de repente están entrando duplas muy, muy random, pero muy interesantes, ahí veo un, un De Niro, Reyes, Irán, no sé, un. Sí, güey, sí. Un más tóxico, malo colores, o sea, son, son duplas que te quedas a la bestia, o sea, es gente afuera que viene para acá. Para mí que el DS las metió acá en una lista y le puso a revolver, ¿no? Y, ay, cómo salieron, dijo acá. No, pues, ya ves dónde andan repartidos todos. No, la neta, sí están acá, como que no te la esperabas, ¿no? Sí, se está dando muy random, pero se está dando muy bien, la neta. Sí, pues, ojalá, la neta. Ojalá sí le caiga la raza de fuera. Ajá, no le vayan a rajar y, 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 y que los demás, ¿no? Que vengan, si quieren, de fuera y se da la oportunidad, pues, le caigan, ¿no? La neta que sí. O sea, sería más, más loco todavía. Estaría chilo, la neta, ya, ya se falta, no sé, un, un evento, una estatal grande que, que venga aquí a Oregón y que, que, pues, venga toda la raza otra vez y se peguen los tiros con los de aquí porque, la neta, hay muchas promesas que, que la puedan romper. O sea, una oportunidad, pues, ¿no? Para que el mismo talento de aquí resalte, pues. Ya, ya hace falta, la verdad. A huevo. Eh, ¿qué te ha parecido el nivel de las plazas, güey? ¿Por qué? Porque tú ya, ya has estado en algunos eventos, güey, ya has estado grabando, has estado haciendo unas cositas por la escena, güey. Y tú, ¿cómo lo has visto, güey? ¿Cómo has visto el nivel de la plaza? ¿Cómo has visto los morros, a los que ya estaban, a los que ya llegaron? Y, ¿cómo, cómo se está dando, güey? ¿Cómo has sentido cuando se estaban los eventos? Mira, ahora sí que, el cómo lo veo y eso es, pues, muy personal, ¿no? Porque yo no tengo ninguna vara para medir ni nada, ¿no? O sea, porque, pues, soy muy ajeno en ese aspecto, ¿no? Ajá. Eh, pero sí, la neta, sí se rifan los plebes acá, o lo que es, o sea, sí, sí fue una sorpresa, pues, ¿no? Y tanto de que, desde la primera vez que fui a la, Zaragoza, a la plaza Zaragoza. Sí, güey. Eh, sí fue como que, ah, órale, acá no manches, ¿no? O sea, de hecho, hasta creo que esa vez cantó el tiki acá y todo, o sea. Ah, sí, hubo. Fue la regional de, que hubo aquí, o de Norgón, para la Summer Cup, pues, la, 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 el Trixer, creo. Sí, o sea, hubo Chau y la madre, y bandita, o sea, dentro de lo que es, ¿no? El público, ¿no? Y así, pero. Estuvo muy curada esa fecha. No, la neta, sí se me hace, y sí, como, bueno, ya volviendo al tema, ¿no? De la, el nivel de la plaza aquí, sí, está, está bien cabrón, güey. O sea, de los de Guaymas, no está, como he vivido, pues, en Hermosillo y aquí, ya cuando ha pasado todo esto, no he visto tal cual experimentado en Guaymas, yo, ¿no? O en Hermosillo, hasta hace poco, ¿no? Que fui con los plebes, que los acompañé acá a un evento, pero sí, eh, las cuentas dan, como que para Obregón, se me hace, güey. Que en Obregón sí está, están más pesados, güey. Y o que, mira, güey, hay que. En lo de las ligas, güey. O que también han salido más, pues, también, o sea, no puedo decir que hay más, porque me van a decir, oye, yo salí más, ¿no? Pero, pero sí como que hay dos, tres, cuatro acá que, o sea, están resaltando, pues, ¿no? O sea, que se está haciendo notorio. No, y luego hay más ligas, güey, no solo está el décimo, creo que está la, la de Gallardo en Agua Prieta y próximamente va a estar la, la de la Plaza Güey, que va a ser, creo que también una liga. O sea, entonces ya son tres ligas y la neta, a mí quieras o no, güey, yo en mi mente tengo, tengo el sueño de un cruce de ligas, güey. Que de repente sean las tres ligas contra ellos acá, como una tipo, un evento chilo, pues, que va representando la liga y que, pues, el que gane, ganó. Ah, güey, güey. Sí, así un... Es más, güey, te voy a comprometer, güey, que, que, que batallas esperas tú, güey, en esta próxima temporada, güey, del décimo rey. De que, que, que batallas tú personalmente esperas, güey, de que yo quiero ver esto, yo quiero ver este tiro. No sé, NID y el Iram, acá, o sea. Ese es un tiro, no, es que en realidad no es como que, como que yo lo desee, pues, ¿no? Así, o sea. Yo sí lo he visto ese tiro, güey. Ajá, como que algo que yo desee, tal cual, acá, no, o sea. Es que tienes que verlo, güey. Si lo hubieras visto en la Plaza Güey, güey. Ah, güey, a lo mejor si lo hubieras visto en la Plaza Güey, pues, acá. Simplemente te hubieras dicho, ay, dígale, güey, así nomás. Estuvo muy chilo ese tiro. Ajá, o a lo mejor Sergio y Inek, ¿no? Que son cosas diferentes, o NID, así, o sea, alguien agresivo con el que contra no, o sea, cosas así, ¿no? Tal vez sí para sacar, pero, pues, nomás sería como que para, a ver quién se adapta más al formato, pues, al final de cuentas, porque ya hay una, como estructura, pues. Pero sí, no me barrió un chingo, me hice mucho pendejo. Así quiere comprometer mi compa, güey. Sí, güey. ¿A tú quién, a ver? Yo, al que me gustaría acosarme, güey, es a NID, güey. La NID, ya tengo. ¿Tú contra él? Sí, güey, ya tengo historia con él, güey, ya hemos tenido dos, tres batallas, güey, nos hemos dado chilo, güey, y me gustaría otra batalla con él, no sé, güey, en una primera fecha o en una instancia final, acá, que tenga que ser decisiva para algo. Estaría chilo, la neta. Me gusta cómo tiene su estilo. Sí, güey. Y más para ese tipo de, como el formato ese, pues, ¿no? Sí. Sería alguien que se adaptaría muy bien, él, pues. Veremos cómo se adapta, porque a lo mejor también puede ser un poco más libre, un poco más tracerlo así, o ya. Él estar arriba, ¿no? También, o sea, todo ese rollo. La presión, quieras o no, te presiona, güey. Sí, ándale. Eso también podría ser una buena, como estrategia, ¿no? De a ver quién contra quién, a lo mejor alguien que intimide más al otro, ¿no? Y ya estando arriba, sí. Sí. La neta, güey, siento que te intimida más el escenario que el contraingar. Álala, güey. Porque ya, ya, ya nos conocemos, ya nos hemos dado tiros, entonces, como que ya no, a nosotros ya no se nos hace como, ah, mira a este vato, así, pero es como de que se siente el escenario, se siente pesadito, y entonces, si te adaptas bien, puedes usar todo a tu favor, pero si no, también te, te mata. Exacto. Entonces, más bien, el, el, va cambiando el, el, el querer que dos, tres se enfrenten, pues. Sí, es que, es como que ya pasó, ándale, y luego ya pasa, no es la misma que en un mes, pues, ya para un mes más, piensas como que, ah, mejor estos dos que se enfrenten acá. Sí, pues, ya, ya depende, ya viendo los tiros, ya es como que también vas agarrando una expectativa de cada quien, y ya dices, no, pues, la neta, este tiro, este güey se puede una jornada chila, la siguiente que le tengo contra este, que también se puede una jornada chila. Si lo pudiera hacer, lo se enfrentaría acá, así. Y te parece, bueno, ya me habías contado, no, la idea de eso de, de enfrentar entre, como dices, no, ciudades, no, y así eso, o sea, ah, 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 las ligas, pues, de las ligas grandes a cachilas, así, pues, allá acá. Estaría curado, eh, a lo que yo había sabido. Compartir, ¿no? Ya habían ido, creo que ya han ido los plebes, los que estaban en la primera temporada, creo que fueron el Iram, el Drixer, el Z, Agua Prieta, y se enfrentaron con, con la gente Agua Prieta. Y se dieron unos tiros chilos, dicen que estuvo muy agradable, pero, pues, a ver cómo se haría en una segunda temporada, también, habiendo una, una liga de la plaza, güey, también. Igual, como lo dices, güey, o sea, güey, güey, pero aprovecha esto, ¿no?, ahorita que ya estás en el de décimo, igual, y pum, te mandan para otro, pues, y se hace, ¿no?, o sea, el compartir, o sea, y que ya te toque estar, o sea, está chilo, pues, te da la oportunidad, pues, de. O sea, ascender a Guaymas, acá, ¿no?, estar en dos ligas, estaría chilo, estaría en dos ligas. Imagínate, toda la cabeza, todo acá. No, pues, lo que hacen los profesionales, pues, al final de cuentas, ¿no?, están por todos lados acá. Dos ligas. Bueno, profesionales, me refiero a los que ya están más constantes. Sí, sí, sí. Ajá, ¿no?, así, pero, imagínate, ¿no?, y algo, cabrón, en cuál estoy ahorita acá, no mames. Es, es que sería curado porque también ya no ves a los mismos y como que ya, ya sabes contra quién vas, pero de repente te tiras una batalla en Guaymas, estando en liga, y también. Es como que te cambia el chip y luego vienes a Cabregón y es como que, ah, mira, y no es el mismo, no es de los que ya estaban aquí. Es que suena a la barrida, pues, pero es lo que te digo, pues, como que ya en un punto que los ves a todos, que tú dices como que, ah, pues, ya, pues, total, acá le ganó acá, o sea. Sí, pues, ya. Pero ya no dices como que, uh, te ganó aquel vato acá, ¿no?, así como que. No, de repente, si, si es por chinga, pues, sí, la neta, si, quieras o no, cuando alguien le gana el cuarceo por chinga, tú lo has visto, se lo come, güey. No, pues, sí, también, pero como tú dices, no genera, pues, ese gusto. Es donde, por lo menos en el público, a lo mejor que los ven, se hacen los piques, güey, y siento que sería más interesante para mí así, güey, que haya un tipo de piques, así, como más, más show, pues, a fin de cuentas. Y estaría más curado que, que no, no fuera solo, solo acá, de que van, rapean acá, sino que también haya piques, haya un poquito más de sangre. Pues, si se te hace chilo eso de, de cantarle el tiro, pues, de que, ah, yo te cojo a ti acá. Tiro cantado, ah, está muy curado eso, porque es como de que, vas, si te escogen que chilo, y todo el mundo ya sabes cómo se va a ir gritando, de que escoge a tal, escoge a tal, y tiros que también de cura, que eras o no, también nosotros. Si te gusta jugar con eso, entonces, acabe. Ajá, huevo, sí, es que, como un espectador que, que tú vas pasando por ahí, acá, ni que nunca has visto, pues, también, como que, ah, qué, acá, no, o sea. Sí, y voy a dar los besados, güey, diciéndose pendejadas, pero pendejadas que dan risa, o pendejadas que dicen, ay, dígale. Ahí también tiene que caer, como que no hacerlo tan personal, ¿no? O sea, más, eh, neutral, pues, también. Es que tiene que ser, tiene que ser sangre, pero, pues, también tiene que haber, haber historia en las batallas, así, hacer como. Sí, pues, pero que, que también entienda la gente, pues, también, no tirar puro, que el que va pasando entienda, pues, no, también, así. Sí, güey, tampoco, no, no, no hacer tantas referencias acá, sino también un poquito más de sangre, un poco más de crudo, pues, al fin de cuentas, sabemos que nos vamos a ir a golpear, güey. Sí, sí está chilo con que esté, digo que, como las escritas, pues, que es prácticamente. Escritas, carnal, yo nunca he hecho eso, güey. También, eso, no, o sea, es, a lo mejor no es tu enemigo ni nada, güey, pero, pues, sabes que lo tienes que dar, atacar con todo, pues. Ajá. O sea, ahí sí es. Sí, pero. No te puedo dejar pasar esta, cabrón. Ahí muchas veces te agarras de lo que tiene. Ajá, sí, es lo que te, o sea, lo hace complicado, es lo de la liga, pues, que ya se conocen, aquí en esto, pues, también ya se pueden conocer también, ¿no? Y tirar al cuchillo acá en las escritas, ¿no? Tirar unos trapitos al sol, ahí. Ajá, no, una combinación, yo digo, pues, una combinación de todo acá, que sí haya retos. Ajá. O sea, no, no como decir, ay, y evaluar, y tal cual acá, pero que haya retos complicados, pues, no, o sea, algo que te incita que en el momento. Más que nada que hay una historia que te incite a verla, güey, o sea, que haya, que, que haya un, un atractivo, pues, no nomás es de que, ah, estos vatos se van a enfrentar, sino de que, ah, mira, estos vatos tuvieron una que otra batalla, esto y esto, y. Como la lucha libre, así. Sí, pues, o sea, generar una historia, pues, siempre tiene que haber un héroe y un villano, güey, y entonces, o un antihéroe contra un villano, o un héroe contra un antihéroe, o sea, cosas así, pues, pero que haya como un tipo de pique, un tipo de enlace, güey, que, que sea atractiva para la batalla, güey, que digas, este vato, eh, es muy cruel, pero este también, o sea, también pega fuerte. Ajá. Es donde se hace, dicen, a ver, ¿qué se dicen? ¿Qué, qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo rapean? ¿Cómo tiran punch? Porque también la sangre muchas veces lleva ingenio, güey, machine ingenioso, güey, para tirar sangre. Porque también tiene que, no nomás es decir chingas a tu madre, sino que también es tirar algo, algo chilo, pues, que la gente te entienda, pero también como que duela. Ajá. No, y ándale, pues, que en pocas palabras tengas un mensaje y bien, o sea, la típica de que cuando eres niño, de que quiere llorar, quiere llorar, acá, ¿no? O sea, son de esos efectos mexican, acá, ¿no? Esos, ¿cómo se llaman? Prover, proveer, como, hechizos mexicanos, ¿no? Acá, como que, ah, huevos impuros, o sana, sana. Carrillas, acá. Ajá, sí, güey, o sea, de que si te va a calar, pues, ¿no? O sea, cosas que sí sean que, porque, pues, igual le tiras algo chilo y todos, ja, 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 y él como que, ah. Y no ves la respuesta, pues. Porque, güey, carnal, también. Es de chilo ver que se enoje, pues, y que se pique, o sea, que tú le digas algo bien curado y todos te festejan, y él como que, pues, sí, acá. Porque todos, todos también. Eminem no lo enseñó, ¿viste? También es como la cura de que, ya sabemos, güey, que cuando entramos ahí, güey, pues, por lo menos por lo que yo me enamoré del freestyle, güey, por la sangre, por la cosa, cómo era el conflicto, cómo era la, la discusión entre, entre argumento y argumento, pero también entre golpe y golpe. Es de que, carnal, ¿cómo lo podría decir? Ese sangre de que vale todo, güey, vale todo, vale todo, vale todo. Lo que vas a decir, lo vas a decir, vale todo. Arriba son golpes, golpes y abajo es, a menos de que sí sea algo muy grave que tú digas, ay, me pasé el Hansa, de que, algo que no debas decir de plano, que sea, pues, ya, y también eso es bajo tu propio riesgo, güey. A lo mejor yo te puedo tirar una personal que es muy fuerte, güey, pero, pues, ya, bajo mi propio riesgo, a lo mejor no lo puedo hacer. Es, depende de cada quien, güey, son, son, son los recursos que tienes porque, pues, a fin de cuentas no, no puedo detenerme porque también es freestyle, güey. Es como que, no solo cuidarme de lo, de lo que me va a decir, sino también de lo que no debo decir, también es como que medio, medio complicado en estos momentos de la escena. A ver, entonces, mira, ya nada más para, pues, ya, para concluir así, una pregunta y luego ya como que algo que quieras decir más, pero, en el aspecto ese de tirar sangre y eso, si te toca contra una persona que no conoces, a ti, así, acá, ¿no? Que te manden ahorita, no sé, a Chihuahua, acá, algo así. Sí, te toca batallar. ¿Qué sería con sangre, así, o sea, cómo lo atacarías? No, pues, tratar. Ya sea del físico, de. Sí, pues, de lo que veas. Evidente, lo que puedes sacarle, así, pues. De lo que veas, o sea, freestyle totalmente, de lo que veas, de como lo veas. O sea, igual te irías arriba con odio, güey, así como si. Sí, de con quien lo veas. Como si trajeras un pique de con alguien de aquí. O de repente también, güey, no te creas, de que vas, llegas a una ciudad y de repente empiezas a conocer a alguien. Ajá. Y en el mismo, ver cómo comienza el evento, empiezas a ver bolitas, empiezas, empiezas también a agarrar recursos. Escuchas qué dicen, quiénes dicen. No tanto escuchar, pero si no ver cosas, cosas así, y ya te das una idea de quién es esto, quién es otro, cómo te rapea, cómo te dicen. Muchas veces, si, si empiezan con un tipo de, de forma de rapear, también de eso te puedes agarrar para. Simón. Para, para golpearlo. Ah, güey. Entonces, todo vale, y de ahí ya, muchas veces es cuando, en ese tipo de batallas donde no conoces a esa persona, salen mucho las rimas también de sangre sucia, tipo de que tú me agarras, tú me agarras, y así. Porque, pues, no la conoces, no lo conoces, y todo mundo. Es por el grito, pues. Sí, pues, bueno, es por el marro, pues, y también funciona, ¿quieres o no? No, ya lo, ándale, pues, puede que no, pero hasta que te, hasta, ay, güey, en una de esas sí es cierto, ¿no? Te quedas de que. Sí. Tanto gritaron y me la dijo tan chila acá. Sí. Ay, ay, justo y chingada de madre, no se duele, así como que, aunque sea mentira, pues, no. La siente, pues, de que te la clavó, de un bonito. Sí, 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 te metes en el papel, entonces, arriba, güey, de que, ah, sí, perro, acá. Sí, pues, en el momento estás en el papel, ya cuando acaba la batalla. Y al final, aunque sea mentira, como, ay, pero sí, tú, acá, sí me enojé. Sí, bueno, güey, no sé, así la clavó. Sí, bueno, güey, güey, sí. No, pues, todo bien, carnal, entonces, eh, alguna conclusión, algún resumencito acá que nos quieras dar, una opinión. No, pues, pues, que, que vayan a la plaza, que compitan, que se vuelva mucha más gente la que esté en las batallas para que, para que haya más apoyo, para que crezca más la escena de Obregón. Y, pues, los nuevos talentos que salen puedan, puedan fogearse fuera y que, que todo se vuelva más grande y que. Que se inscriban a las batallas, ¿no? Que se inscriban y que, pues, le sigan dando, que por qué esto va para arriba. Ajá. Y nos vemos en el décimo. A huevo. Un rato. Salud.